Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Claude? ¿Cómo estás, Dom? Muy bien, muy bien. ¿Lo invitamos? Sí, sí, estoy aquí en Jerusalén. Aquí ya es de noche y me siento muy honrado de haber sido invitado por el Rabino Uriel Romano. Gracias, gracias. El honrado soy yo por haberte encontrado a través de nuestro amigo en común Menashe. Así vamos construyendo las relaciones. A través de otro amigo conocí a Menashe Sukma, Menashe me presentó a Claude, a Dobbs Kuczynski, y decidí invitarlo en esta plataforma de Pieles, en lo cual intentamos cada semana encontrar un experto en algún área de la vida judía para poder divulgar en este mundo maravilloso que es el Internet, donde hay mucho, para tratar de divulgar conocimientos y algo que tenga que ver con la vida judía en todas sus dimensiones. Invitamos al profesor Dobbs Kuczynski, que ahora nos va a contar un poquito más quién es él, de dónde sale su Torah, para hablar de un tema fascinante, ¿no? Una de sus especialidades que tiene que ver con la vida de los judíos, y de los anusín, de los convertos judíos, luego del exilio de España, luego del Geruch Farad, ¿qué pasó con los judíos, con la comunidad de judías, con aquellos que decidieron convertir al cristianismo, pero aún mantener el judaísmo? ¿Qué pasó con toda esa España judía luego de 1492? Pero antes de eso, Claude, cuéntanos un poquito para quienes no te conocemos tanto, quién es Dobbs. Sí, mi nombre Claude no es fortuito, nací en Uruguay, pero de un papá que nació en Francia, pero como muchos se escaparon durante la Shoah, y por casualidad, teniendo un pasaporte con visado falso entonces para Asunción del Paraguay, fue por en Montevideo que desembarcó. Lo que quiere decir a nuestros efectos que hubiese podido ser también porteño, ¿no? Porque todos vivimos influenciados por la suerte, pero el pueblo judío quizás más, a pesar que se dice que no hay más allá de Israel, no hay fuerte suerte para Israel. Esa es una posición de la Gemara, ¿no? Había otras que se han dicho más allá de Israel. Sí, 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 pero sí hay muchas vicisitudes, y con el tiempo hice mi alia, estudié en la Universidad de Barilán, y luego de mi doctorado, mi postdoctorado, desde entonces enseño en el Departamento de Historia General, y una de mis áreas efectivamente que me ocupo es el área del judaísmo sefardita de Occidente, lo que se llama, y sobre todo, la Inquisición y el fenómeno que se llama Marrano, pero en otros sitios judeoconverso, converso, etcétera, etcétera, o Anusim, ¿sí? Maravilloso. Entonces estamos con un especialista en el tema, y vamos a hacer uso. Dov, de ti, con todo respeto y cariño, y de todos tus conocimientos. Cuéntanos un poco, todos conocemos como una fecha fatídica, una fecha que es una marca muy importante en la historia judía, 1492. Cuando hablamos del mundo hispánico, de Latinoamérica, hablamos de la llegada de Colón a estas tierras, pero cuando hablamos en la historia judía, todos nos referimos a el edicto de expulsión de los reyes católicos, de los judíos, en 1497, si no me equivoco, y tú siempre me puedes corregir todos los errores que puedo tener, también de Portugal, donde muchos de esos judíos se fueron para allí. ¿Qué pasó con esos judíos? Y deberíamos categorizarlos en dos categorías, aquellos que decidieron mantener su fe judía y no convertirse, y aquellos que pasaron a la clandestinidad, aquellos marranos, criptojudíos, Anusim, o cómo entender lo que sucedió con ellos. Y bien, es verdad que 1492 es una fecha simbólica para los reinos de Castilla y Aragón, hoy constituyen España, ¿no? Y es verdad que en 1497, en Portugal, se va a dar un fenómeno que partió como una expulsión, como la de España, pero se transformó en una conversión forzada. Por lo tanto, 1492 como 1497 es el fin de la presencia judía oficial en el suelo ibérico. Desde entonces, y hasta en Portugal, finales del siglo XVIII, y en España, sobre todo el siglo XIX, no se verán comunidades judías oficiales. Habrá algún judío que vendrá, sobre todo desde Marruecos, por misiones diplomáticas, como espías de los reyes, en fin, vendrán excepcionalmente, con condiciones muy especiales, a la península ibérica. Y también vendrán algunos que, muchos de ellos de origen marrano, ya volveré al tema, habiéndose, habiendo emigrado a la diáspora sefardi, a veces volverán de manera clandestina, sin hacerse notar que son judíos, sobre todo por razones laborales y de familia, pero hay algún caso también de algún moel, de alguno que otro que intentará circuncidar o difundir la religión judía en la clandestinidad. Pero básicamente, tú tenés razón, que a partir de esa fecha, la región que había más judíos en Occidente, más judíos en Occidente durante el Medio Evo, es decir, la península ibérica, desaparece del mapa oficial del judaísmo. Lo que no quiere decir que el judaísmo desaparece del imaginario de la gente y también de la voluntad o del destino de muchos de aquellos que, no habiendo podido o querido partir con los edictos de expulsión, y convirtiéndose en cristianos, sin embargo, terminaron continuando o abrazando el judaísmo, lo que ellos llamarán la ley de Moisés. Lo que quiere decir que tenemos un antes y un después. Un antes es el judaísmo comunitario, el judaísmo público, y un después, que cuando hay judaísmo, es un judaísmo que o bien es clandestino o bien es imaginario. Pero, ok, sí. No, me parece maravilloso como apertura para plantearnos, y quisiera dividir nuestra charla, nuestro encuentro contigo, en dos momentos, comenzando con aquellos expulsados que antes de 1492 o post-1492 mantienen su fe judía públicamente, digamos, si son expulsados por no querer convertirse a la fuerza. Quisiera la primera parte de la conversación decir qué pasó con esos judíos, hacia dónde fueron, hacia qué comunidades se asentaron, y qué cambios hubo en aquellas comunidades con un resentamiento importante de una población nueva judía. Y la segunda parte de la charla sí pasara a ese judaísmo de la clandestinidad, a esos marranos, a esos anusí. Entonces comencemos con aquellos que mantuvieron públicamente su fe judía. ¿Hacia qué comunidades emigraron? ¿Y por qué esos destinos? Sí. Antes que nada tengo que decir algo que ya volveré. Y es que si bien 1492 y 1497 son fechas importantes, en realidad todo esto comienza 100 años antes, en el año 1391. Desde el año 1391 hay una serie de conversiones forzosas que van a crear el fenómeno marrano o el fenómeno anusim de los anusim, por un lado, y también que van a llevar desde entonces a muchos judíos o propios anusim a querer escaparse o emigrar hacia sitios donde pudiesen volver o continuar un judaísmo público. Por lo tanto, lo que estamos hablando es verdad que en 1492 y 1497 es un momento simbólico muy grande, pero esto tiene sus raíces. Ahora, para hablarlo de una manera muy general, en cuanto a los judíos que decidieron continuar como judíos públicos fuera de la península ibérica, claro está, por un lado tenemos dos momentos mayores. El primer momento es desde el año 1391, como decía, hasta comienzos del siglo XVI. Es la época de los propios expulsados o de las primeras vagas de grandes conversiones. Y ahí, para hablarlo de una manera de vuelta, como tendencia, la tendencia del exilio de esos judíos suele ser en torno al mar Mediterráneo. El África del Norte, Italia, por supuesto, Eretz Israel, Palestina, el Medio Oriente y el Imperio Otomano. Y ese judaísmo que se va a crear, que va a crear entre otras lo que llamamos el ladino o el judeo español, es un judaísmo sefardí que se va a crear a partir de ahora. Porque tenemos que tener en cuenta judíos vivían en España y en Portugal, pero solo en una capa muy pequeña de grandes poetas o... Ahí está, estás todo de vuelta. Decías, una capa de grandes poetas. De grandes poetas o intelectuales o rabinos, había una conciencia que vivían en sefarad. Para el judío normal, él vivía en tal pueblo en Cataluña, en tal sitio en Castilla, en tal otro en Portugal. Pero es paradójicamente, con la expulsión y con estas emigraciones desde 1391, que se van a encontrar judíos de Cataluña, de Aragón, de Valencia, de Castilla, de Portugal, y que finalmente los que los mancomunan es también tener un sitio en común, un origen geográfico en común llamado sefarad. Lo que quiere decir que ahí se va a formar por primera vez una conciencia de pertenencia al mundo sefardí. Quiero andar en ese punto muy interesante que es cierto. Entonces, esta diferenciación que hoy es típica en el mundo judío, entre el mundo judío Ashkenazí, sefaradí, hasta el siglo XIV, comienzo del siglo XV, no existía esa diferenciación así en la conciencia popular. No existía la conciencia popular y tampoco la conciencia rabínica. El proyecto de Rabí Yosef Caro, el Shul Hanaruj, el Beit Yosef, justamente es la concientización que hay todo un público muy diverso que vivían antes en el mundo, sobre todo árabe, o en el mundo mediterráneo, que se le agregan los exilados sefarditas de muchos sitios y de ahí su necesidad de crear una ley o una cierta uniformidad que une a las personas. Todos esos fenómenos de cristalización de la identidad sefardí son más, son en gran medida consecuencia del exilio. Sí, consecuencia del exilio. No, es algo que puede parecer paradojal, pero es algo que si uno, sobre todo si uno es emigrante, uno a veces hace resaltar su conciencia de dónde uno viene justamente cuando uno no vive en el sitio donde está. Entonces es un punto muy importante. Pero hay un segundo momento. Y el segundo momento de emigración es cuando muchos de esos judíos y en su mayoría quizás judíos que ya vienen de Portugal, que vienen además no de ser expulsados como judíos, sino muchos de ellos retornan al judaísmo siendo cristianos, según oficialmente, como cristianos nuevos, como conversos, se van a ir estableciendo sobre todo también en el Imperio Otomano, también en Italia, pero sobre todo en sitios que muchos de los sefarditas de la primera onda migratoria no se habían establecido o por lo menos no de manera muy importante. Estamos hablando de sitios del norte de Italia, como Ferrara, Venecia, luego Liborno, y luego sitios del más al norte de Europa. Se va a Ámsterdam, claro está, se va a destacar, Hamburgo, luego Londres, pero también en sitios un poco más problemáticos desde el punto de vista judaico, como burdeos en Francia o sitios del... Sí. Y por lo tanto, y esta gente, a diferencia de los primeros sefarditas, es gente que ha vivido en su mayoría como cristianos y por lo tanto, tanto tienen otras necesidades, tienen otra manera de reconstituir el judaísmo, ¿no? Y ese es el judaísmo de las comunidades portuguesas, de las comunidades de Amsterdam, ese es el judaísmo que con la conquista holandesa del Brasil van a llegar al nuevo mundo y luego con la pérdida del Brasil holandés en el siglo XVII van a ir estableciéndose en el Caribe y en el norte de América constituyéndose en comunidades como en la propia nueva Amsterdam que se transformará en Nueva York. Por lo tanto, por lo tanto, para resumir, cuando hablamos de diáspora sefardita es en gran medida consecuencia de estos eventos que hablamos, la conversión forzada, las expulsiones, pero son diásporas que están en contacto pero tienen carácteres un poco diferentes, geopolíticamente hablando y culturalmente hablando. Una que es mediterránea, que es anterior, que está más enracinada con el judaísmo ibérico tradicional y otra que es más nueva, que está más hacia el norte y al occidente, lo que se llaman los sefarditas del norte y de Europa occidental. Esta esquematización es maravillosa que me permite a mí ahondar un poco más, metiéndome un poco más en estos temas. Vayamos con esa primera ola del mundo sefaradí andalusí clásico, vamos a llamarlo, que nunca pasaron por un proceso de conversión y después me gustaría entender cuánto del cristianismo estos conversos y marranos tuvieron que adoptar y luego sacar y o tratar de hacer entender en su nueva cosmovisión del mundo. ¿Había choques? Porque mi pregunta es, por ejemplo, los judíos que estaban en Salónica, los judíos que estaban en Bagdad, los judíos que estaban en la tierra de Israel, los judíos que estaban en Italia, previo a esta inmigración de comienzos del siglo XIV, estos sefaraditas, ¿tenían una autopercepción de que eran? Porque entendemos que el término miserají es un término contemporáneo casi, pero tampoco eran sefaradín. ¿Tenían una autoconcepción de que eran o no? Esa es la primera pregunta. Y segunda, ¿hubo choques o digamos de costumbres, de idioma, de vestimenta, de algo entre estos judíos, españoles, ibéricos, exiliados y esas comunidades preexistentes del norte de Italia, de Grecia, de Turquía, de Egipto? Sí. Bueno, todo depende de dónde y cuándo, ¿no? Pero, primeramente, se puede decir la autoconciencia del pertenecer a Sefarad se crea por el exilio, pero, claro, se exacerba viendo que hay comunidades judías que rezan de forma diferente, que tienen otras costumbres, que tienen otro liderazgo, en fin, no es que no haya nexos anteriormente, claro que sí, pero cuando uno no viene de una persona, sino vienen masas, se crean las comunidades y tanto una como otra comunidad se, digamos, se afianzan, ¿no?, en primer momento. Entonces, yo quisiera dar dos ejemplos que también responden a tu segunda pregunta. El primero, tomemos el ejemplo de África del Norte, ¿no? Si bien existió durante la Edad Media y desde tiempos inmemoriales, ¿no?, contactos constantes entre judíos de África del Norte y judíos de España y Portugal y viceversa, ¿no? Este, Maimonides es uno de los casos, pero, bueno, pero también comerciantes, en fin, cuando comienza a llegar esa masa de judíos, que, insisto, la mayoría son judíos públicos, pero hay entre ellos también conversos, ¿no?, desde la primera ola de 1391 de conversiones forzadas, se va a ir creando, sobre todo en los sitios donde llegan más exilados del mundo hispano, este, dos comunidades grandes, la comunidad autóctona, que se va a autoyamar o le van a llamar Toshavim, los autóctonos, los residentes, y los que van a llegar que se le van a llamar los Megorashim, y estas van a crear comunidades expulsados, expulsados, los expulsados, sí, los exiliados, y van a comunicar comunidades a veces paralelas que, por lo menos durante las primeras generaciones, a veces van a llegar a ciertos roces, a esas fricciones, por imponer cuestiones, por ejemplo, de shhita, o de formas de comer la carne, pero sobre todo de liderazgo y de influencia frente a las autoridades musulmadas marroquíes, para decirlo así. No hay que olvidarse que los judíos que vienen de España y Portugal vienen a veces con un saber técnico, tecnológicamente mayor, traen con ellos, por ejemplo, la primera imprenta, las traen al África del Norte, ¿no? Habrá que esperar en el mundo árabe al siglo XVIII para que los musulmanes comiencen ellos a utilizar la imprenta, pero los judíos son de los primeros con Nuremberg a utilizar la imprenta, y estos judíos, parte de ellos son minorías, pero son ya de por sí gente que se dedicaba, por ejemplo, había muchos médicos, o comerciantes a nivel regional o internacional, lo que crea a veces una sensación de elitismo, de superioridad, que en estas cosas es más la representación que la realidad, en que los Megorashim, los expulsados, como que se los ve como más soberbios que los Toshavim, los locales, y esto va a crear conflictos diferentes. Ahora bien, lo que es muy interesante es que cuando uno va, cuando va pasando los años, quedan esas comunidades tal cual, Megorashim y Toshavim, pero hay casamientos que se van haciendo cada vez más entre ambas comunidades, lo que quiere decir que llegamos al siglo XVII, y ahí tenemos comunidades de expulsados cuyos miembros tienen nombres de familias, de gente autóctona y viceversa, por lo tanto, las estructuras a veces se quedan sobre todo en las ciudades mayores del norte de África y las portuarias, pero hay acá una simbiosis mucho más grande. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo, que es mucho más complicado y lo reduciré a dos palabras, es lo que pasa en el mundo turco, en el mundo otomano. En el mundo otomano, ahí hay judíos también desde tiempo ancestral y por lo menos hay dos grandes grupos antes de los sefardíes. Uno son los judíos arabizados, los musta arabim, que viven en Siria, en Eretz Israel, en Egipto, con grados diferentes de aculturación con el mundo árabe, y otros son los judíos del imperio bizantino que se llaman los romaniotes, ¿no? Por ejemplo, el falso mesías del siglo diecisiete, Shabtai Tzvi, él tendría, entre otras cosas, en parte origen romaniote, pero no solo, también Ashkenazí, en fin, es complicado ahí. Lo que quiero decir es que cuando llegan estos judíos de diversas comunidades, acá es mucho más interesante, ¿por qué? Porque no solamente se crea esa sensación entre los que vienen de superioridad, que además están apoyados por los sultanes y por el liderazgo otomano, frente a los que están, y nosotros vemos cómo es que rápidamente los judíos de la corte en Istambul pasan a ser de más en más judíos de origen ibérico y no judíos romaniotes, ¿no? Este, y se establece la primacía, por supuesto, de los judíos sefarditas en comunidades ocultarias, del Medio Oriente como en Alepo, por ejemplo, ¿no? Existía comunidad muy ancestral, pero el liderazgo pasa a ser llevado en gran medida por estos judíos emigrados, pero lo que sucede en el mundo otomano es que por una decisión de la política otomana se evita la constitución de una comunidad judía englobada, no existe una daia en el mundo otomano por una decisión propia del imperio del emperador propia de las autoridades turcas. Lo que quiere decir es que cada comunidad judía tiene su propia sinagoga y es muy fácil tener la sinagoga y entonces lo que tenemos en el mundo turco y termino ahí es que hasta tarde por un lado están los sefardíes y los otros pero entre los propios sefardíes desde el comienzo no se juntan de una manera tan fácil como en el norte de África sino que aún fundan sinagogas y comunidades conservando muchas veces el lugar de procedencia por ejemplo la comunidad siciliana del sur de Italia pero que era parte del mundo español la comunidad de Ébora la comunidad entonces eso crea algo muy interesante ¿no? Ahora el caso de Salónica es un caso muy especial porque Salónica es poblada este de manera consciente por con el apoyo turco por judíos sefardíes ¿no? entonces no es que no hayan romaniotes en Salónica pero Salónica es una ciudad cuyo cuyo componente judío es sefardí por excelencia y no en vano se transforma en una metrópolis en todo lo que sea yeshivot y cultura hasta muy tarde ¿no? hasta el siglo XX hasta la Shoah si podemos decir del mundo sefardí y tengo una consulta por ejemplo sé que en el mundo otomano no conozco exactamente desde qué año y demás está la figura del jajanbashi ¿no? que se veía de alguna forma como el rabino en jefe y a ver comunidades autónomas y al no ver una decisión como si había en Europa en el mundo allí que nací donde las autoridades decían bueno los judíos tienen que haber un representante y no puede haber decisiones y demás ¿cómo se elegía? ¿y de dónde procedía? el jajanbashi la historia del jajanbashi es compleja pero digámoslo hasta lo que yo recuerdo que la que se trata finalmente de la cristalización de un proceso muy lento porque existía efectivamente existía un judío de la corte que era que era de confianza relativa del sultán pero no existía necesariamente un rabino central no existía esto se va a ir cristalizando este durante el siglo a partir del siglo 17 y la idea del jajanbashi se va a hacer realidad de una bastante tardíamente ¿no? hasta hasta tener lo que tenemos aquí en Israel que es el rabino el rabino rashi que es en en cierta medida una herencia otomana no exclusivamente pero en parte una herencia otomana correcto y te hago una una pregunta más doctor es apasionante lo que contás y con tanto detalle porque estamos hablando de los toshabim que estaban en la zona arábiga o mediterránea ahí hay un choque entre los judíos de habla árabe y de habla ladino ¿no? también y empieza a haber algo importan también en ladino el judío español Sí, sí, sí en sitios sobre todo costeros por ejemplo en ciudades costeras de Marruecos se va a ir este digamos imponiendo un judío español un ladino muy particular que se llama el Jaquetí ¿no? y hay y hay creo que en la Argentina aún gente mayor ¿no? sobre todo que que sabrá todavía Jaquetí lo sé que hay hubo especialistas ¿no? el Jaquetí es un judeo español del norte de África sobre todo en Marruecos para diferenciarlo del ladino o el judeo español del mundo más otomano más medio oriental ¿no? Sí ¿y qué pasa ahora vamos a la historia de las migraciones de los Anusim ¿qué pasa con aquellos judíos de Faradín y si hay y si son números cuantiosos o no que emigran a tierras ashkenazí que emigran al centro y el este de Europa ¿hay migraciones hacia esas tierras que estaban dominadas por el mundo de Rashi y Tosafot y lo que viene después o no? Mira hay los hay los hay pero nunca se transformó eso en una inmigración considerable sobre todo lo que va a haber mucho más tarde y es que con la expansión del imperio turco en los Balcanes y luego y luego llegarán los turcos a las puertas de Viena ¿no? esto va a crear también la inmigración de judíos sefardíes hacia Europa del central y del este y viceversa la inmigración de judíos ashkenazíes de Polonia etcétera este hacia el mundo otomano es un mundo que mucho va transformando el mundo digamos de la época del Shabtai Tzvi o de la época de la Hasidut es un mundo mucho más poroso de lo que uno se imagina entre el mundo otomano y el mundo polaco para decirlo de una manera muy grande pero es verdad lo que tú decís y es que las comunidades sefarditas que se van a ir creando en el norte de Europa en lo que llamamos tierras otroras de Ashkenaz está compuesta en su mayoría pero no exclusivamente por conversos por marranos por anusí que decidieron por razones de persecución y también por oportunidades económicas ir hacia esas tierras del norte y es ahí que a veces uno va a tener casos de comunidades que se van a sumar a otras preexistentes por ejemplo el caso de Venecia había una comunidad local antigua y se le va a sumar estos refugiados también a la par de judíos sefarditas del imperio otomano que también va a volver y es por eso que quien viajó a Venecia va a ver que se van a establecer no un gueto sino tres tres contigo ¿no? si el gueto vecchio el gueto nuevo el gueto novísimo para estas tres comunidades diferentes ¿no? pero luego pero luego lo que es más interesante es que se van a ver comunidades de antiguos conversos o anusim que van a crearse desde nada desde nada en sitios o donde judíos fueron expulsados desde hace mucho tiempo como en Inglaterra ¿no? los judíos en Inglaterra fueron expulsados en 1290 y aparecen con menaje con menaje ben israel que hace menaje ben israel intenta que se acepte a los judíos de vuelta de una manera oficial habían algunos sobre todo portugueses marranos en en Inglaterra pero menaje intenta ¿no? nuevamente y de hecho eso va a dar pie para la la constitución de una comunidad judía sefardí ¿no? que va a establecerse en un sitio donde hace cientos de años no había más judíos y esos judíos eran judíos que llamémoslo rápidamente ashkenazitas lo mismo en Hamburgo ¿no? Amsterdam por ejemplo como todos los Países Bajos eran sitios con muy poca muy pocos judíos Amsterdam nunca tuvo una historia judía y de repente se erigen sinagogas rabinos una actividad literaria cultural espectacular una un dinamismo económico que lo conocemos a través de la imagen de Menashe Benisrael o de Baruch Spinoza o inclusive de el pintor no judío Rembrandt que pintaba a muchos quizás de sus congéneres y amigos judíos ¿no? y entonces tenemos a veces la constitución de comunidades judías desde el nada desde el nada y es algo muy interesante es apasionante ¿no? porque estamos pensando imaginemos judíos que son expulsados de la península ibérica y previo a la expulsión son conversos a la fuerza entonces para el mundo exterior tenía que presentarse como buenos cristianos pero en el interior seguían respetando intentando respetar y mantener firme su fe pero a la vez son influenciados porque el ser humano y la identidad es porosa con las ideas del mundo cristiano con las doctrinas de la iglesia con las lecturas que la iglesia tiene del Tanaj de lo que ellos llaman el Antiguo Testamento y después el judaísmo pravínico y luego van en un par de años ¿no? estamos hablando que no pasa mucho tiempo ¿no es cierto? se empiezan a sentar 1515 1516 vos sabés mucho más que yo son datos que tengo en mi cabeza en lo que son digamos los Países Bascos en Holanda forman varias comunidades después las integran todas en una sola comunidad que es la famosa comunidad de Talmud Torá ¿no es cierto? que esa es todo el Sipur de de Baruch Spinoza pero mi gran pregunta ¿no? y yo soy un gran un gran pero soy un lector de Faján Faur José Faur que habla mucho del tema y siempre cada vez me llamó la atención es ¿qué es lo que traen estos judíos conversos que intentan retornar al judaísmo en un ambiente de libertad ¿no es cierto? en el mundo holandés se sientan ahí porque dan el dedicto de tolerancia entonces se les permite digamos vivir más libremente no sé cuánto era el límite su fe pero estar 100 años 150 años 200 años ocultando su judaísmo y demás y habiendo ido a la iglesia los domingos y para misa les habla influenciado su judaísmo entonces tengo dos preguntas para pasar a esta parte de la charla la primera es si encontraron resistencia de las comunidades judías locales que nunca pasaron por la conversión y si eran maltratados digamos como ustedes son conversos son goim son notrim o si dice ahora que podemos volver los recibimos con los brazos abiertos si tuvieron que pasar coronar esta punta por algún proceso de reconversión al judaísmo mikvah llamémoslo o lo que fuese o milah y que que influencias tienen del mundo cristiano en su nuevo judaísmo viejo bueno son también preguntas de difícil respuesta porque eso es muy complejo ¿no? este alguien alguna vez dijo en el siglo XX que si las autoridades judías del siglo XVI y XVII hubiesen tenido la política que tienen a veces las cortes rabínicas del siglo XX no hubiese sido posible para muchos de retornar al judaísmo de sus antepasados ¿no? lo que lo que no quiere decir que que todo estaba abierto y que fue fácil ¿no? ahora tenemos este a veces resistencias frente a esta gente pero son sobre todo en comunidades donde existían también judíos que no tenían origen marrano origen converso ¿no? este pero pero en la medida que la que la persona estuviese dispuesto a abrazar el judaísmo este esas resistencias desaparecieron ¿no? lo mismo tengo que decir con respecto a las propias comunidades de los conversos las comunidades judías de ex conversos este lo que ellos exigían de los emigrados conversos y hay que tener en cuenta que estas comunidades no es que se van a erigir en el siglo dieciséis y diecisiete que constantemente hay olas migratorias cuando la inquisición actúa mucho vemos inmediatamente olas emigratorias que llegan hasta el siglo dieciocho ¿no? que es un fenómeno muy muy y entonces las autoridades rabínicas la política de ellos es más o menos la siguiente si si se puede probar que que esta persona es de origen judaico desde Zer a Israel y si está dispuesta de verdad a abrazar la fe de Moisés y bien básicamente había había una abertura apertura de las puertas lo que quiere decir abrazar la ley de Moisés es sobre todo identificarse como el judío y en el caso de los hombres es pasar por la milá pasar por la milá y la milá es una marca indeleble ¿no? es algo que luego es difícil ocultar las ropas las ocultan pero el cuerpo no y por lo tanto digamos que la idea básica es que una vez que tú optaste de campo y volviste a la tradición judía hay problemas pero tú eres judío es más o menos esa cuestión el problema que tienen las autoridades rabinicas de esa época es con la gente que a veces duda que va y viene que una vez se la ve vestida como judío y otra como cristiano con esas personas que andan en el va y ven tienen un problema ahora después por ejemplo en comunidades como la Amsterdam y eso tiene que ver la segunda parte de lo que de la de lo que tú decías como se trata en este caso de judíos que habían vivido generaciones como cristianos ¿qué quiere decir? quiere decir ir a escuelas ir a la iglesia ir a las universidades ¿no? está el leer cierto tipo de material era gente que por un lado este había que mismo viniendo de buena fe había que enseñarles que no todo lo que está escrito en la en la Biblia es el judaísmo rabínico ¿sí? y que el judaísmo rabínico incluye cosas que no están escritas explícitamente en la Biblia ¿sí? por ejemplo las filacterias ¿sí? está una una señal en tu mano y entre los ojos pero ¿por qué? tal o por ejemplo los dos días de Rosh Hashanah por dar solo dos ejemplos y esto creó una necesidad de crear una literatura de iniciación de iniciación para educar reeducar al judaísmo a a estos emigrantes marranos ¿no? esto lo que quiere decir es una literatura que está en español o en portugués y que a veces también carga con una terminología y una sensibilidad que no diría necesariamente que es cristiana pero que es compartido con el cristianismo ¿no? es un tema muy muy complejo ¿no? este por ejemplo este uno una de las temáticas que van a emerger en estas comunidades que es un eco de una realidad de los criptos judíos en el mundo ibérico ¿no? y de la sociedad en general es la idea de la salvación a través de la ley de Moisés no la idea de la salvación no es una idea central en el judaísmo rabínico es una idea que es impalícita que no hay necesidad de explicitarse es una idea central en el cristianismo y para decirlo muy rápidamente pues es un tema bastante por ejemplo utilizar la idea que es importante para salvarse la ley de Moisés cumplir tal y cumplir lo otro es de cierta manera utilizar una no solamente un término sino una preocupación que no es necesariamente cristiana pero que es que es también típica del vivir como como marrano y claro y entonces tenemos casos de gente que le cuesta llegar a ese judaísmo rabínico con gente que se va a revelar el caso de Spinoza es un caso un poco limítrofe por Spinoza él nace en la comunidad judía de padres emigrantes él fue un talmid de la yeshiva no es un marrano él pero sin embargo él está en contacto con con marranos que traen consigo un mundo complejo como Juan de Prado por ejemplo están estos casos que no solamente les cuesta recibir el legado rabínico sino que en algunos casos deciden de crear otras cosas de disentir o que son expulsados pero como decía un historiador americano lo que es más asombroso no es que hayan habido heterodoxos o herejes entre esta gente o gente disconforme es la cantidad de gente que se que se adaptó justamente que viviendo tantos años en en contacto con el cristianismo haya finalmente decidido de utilizar las filacterias de de cuidar Rosh Hashanah de y de hecho de crear instituciones comunitarias con rabinos con con libros con con saber con imprenta eso es lo más es es interesante que está el primer término pero lo más sorprendente es el éxito que que tuvieron estas comunidades de recrear de recrear un judaísmo ahora una cosita más esta gente no solamente trae problemas los problemas del vivir en el mundo ibérico trae también algo que es novedoso y que no creo que sea algo negativo y es que esta gente está acostumbrada de una manera mayor o menor a vivir en la sociedad general hay gente que algunos de ellos estudió en las universidades que pudo tener carreras que ningún judío la podía tener casi en esa época en que casi todas las materias estaban vedadas salvo medicina en Padova en Italia por lo tanto son cuando vuelven al judaísmo es gente que tiene una visión judaica un poco más abierta por un lado es gente que asume plenamente que el judaísmo es seguir la Torah y la ley de Moisés que van a las sinagogas que cumplen la alajá pero por otro lado es gente que está acostumbrada a hablar a tutear a convivir con los judíos a intercambiar y no solamente por cuestiones de negocios sino amistad cultura en fin en general y acá tenemos un modelo quizás de un judaísmo más moderno un judaísmo que ya está anunciando el vivir fuera del gueto medieval un judaísmo que dice ok mi identidad judía es muy clara pero además de judío soy ser humano y en ese sentido no hay ningún problema de tener de charlar con amigos no judíos eso no eso no quita a mi judaidad quiere decir que la identidad judía se juega de otra manera con respecto al espacio público y al espacio privado con respecto a cómo uno articula el ser judío es que es el ser judío una totalidad que te lleva desde la vestimenta hasta las plegarias o es algo más ritual y religioso y el modelo este de Amsterdam de Londres va hacia el segundo modelo que dice mucho de una cierta modernidad interesante lo que planteas que siempre supuestamente uno ha escuchado que el mundo era más cerrado al diálogo del mundo cristiano y al estudio académico y secular mientras que el mundo sefaradí clásico era mucho más abierto vos lo que estás planteando quizás también aquí que no solamente en el mundo sefaradí clásico esta primera la eliminatoria sino mucho más que ver con aquellos que lo vivieron realmente que vivieron entre cristianos que estudiaron en la universidad tengo dos dos preguntas de estas heterodoxias y ahora volvemos más un poco a lo otro para comenzar a concluir hay dos sensaciones que tengo fundamentadas en nada sino en mis lecturas y nada más que parte de este de estos judíos que pasan siendo cientos años del mundo cristiano claramente somos porosos los seres humanos y hago dos preguntas un resurgimiento o una conexión con el judaísmo caraíta con aquellos judíos que habían rechazado también el judaísmo talmúdico hay una yo lo siento como una interseccionalidad en algún punto en algunos cristianos viejos convertos y demás y digamos uno hasta lo puede intuir de alguna forma en un caso extremo como puede ser como puede ser Spinoza con un rechazo de la ley rabínica de alguna forma y también estoy recordando el Maté Dan de David Nieto digamos una crítica hacia supuestamente a los caraítas pero no sé cuántos caraítas había en esa época quizás se le refería mucho más a estos viejos cristianos que están regresando al judaísmo pero que traen alguna crítica al mundo rabínico eso es una punta que tengo pero por la otra también es el resurgimiento de alguna forma de las ansias mesiánicas desde Shavetai Tzvi Jacob Frank y hasta el movimiento jacídico con la idea de Mashiach Now todo el tiempo también a mí si bien claramente el Mashiach es una tradición judía por supuesto el cristianismo la exponencia en todo su discurso en su práctica y demás también hay algo que estos conversos que se reencuentran también traen ese esfervor mesiánico nuevamente a los judíos son dos preguntas estas heterodoxias que tengo que son también muy complejas para decirlo así el mundo el mundo caraíta que tuvo incidencia en la época que nos estamos refiriendo era muy pequeño muy pequeño y sobre todo estaba encarnado en la figura de algunos autores y algunos libros de autores que vivían en Lituania en la zona de Lituania el caraísmo de Egipto y medio oriental no afectó tanto nuestro Ateneo pero si un libro como Hizuka Emuná el reforzamiento de la fe de Rabino Jacob Mitrovsky que era un Rabino caraíta tuvo una importancia muy importante muy 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 grande y hoy voy a explicar por qué es un poco complicado voy a intentar hacerlo muy simple yo antes hablaba que a muchos de los conversos o marranos que retornan al judaísmo es difícil aceptar la tradición rabínica el Talmud lo que viene después de la Biblia ¿no? y quizás es el caso más marcante no a Spinoza porque Spinoza él él deja completamente toda religión revelada y el judaísmo ¿no? el Spinoza aboga por una religión panteísta ¿no? donde Dios estando en todas partes se confunde con la naturaleza ¿no? pero sí tenemos gente como Uriel da Costa que lo precedió que era de origen portugués que él se identificó con los caraytas de hecho primeramente siendo un lector viniendo como marrano de Porto a Hamburgo y a Amsterdam y estuvo de un lado a otro él primeramente siendo un lector él vio lo que Flavio José Tefo hablaba de la secta de los sesenios que no creían por ejemplo en la resurrección de los muertos y luego él empezó a escuchar la existencia de Jizuka de Muná y de Caraísmo ¿no? entonces por un lado tenemos a una serie de heterodoxos de ex marranos que por una razón o otra no quieren aceptar la ley rabínica o tienen sus dudas y se podrían llegar a identificar con el Caraísmo pero no frecuentaron a los Caraítas no tenían contacto es más Maté Dan que tú estabas hablando fue compuesto por el rabino de Londres el rabino David Nieto ¿no? estamos hablando finales del siglo XVII comienzos del siglo XVIII estamos muy tarde y cuando él habla de Caraítas él no no habla que existían en Londres judíos Caraítas sino él está hablando de esos marranos o judíos de origen marrano que se comportan como Caraítas porque porque no quieren no quieren recibir la ley de los Jajamí y Maté Dan es su respuesta ¿no? es una manera de convencer ¿por qué? no se puede leer la Torah sin leerse también con la Torah con la tradición oral por lo tanto el Caraísmo es más una representación que una realidad y en algún caso es una inspiración pero es muy muy poca ahora con respecto al mesianismo se ha dicho mucho y quizás ha dicho el que Han ha dicho más y mejor fue el gran investigador de la Kabbalah y investigador del fenómeno del mesías falso Shabtai Tzvi mediados del siglo XVII que fue Gershon Sholem o Gershon Shalom y para él lo que explica que este hombre que se va a proclamar el mesías de Israel va a ser tan bien recibido en el mundo judío es en gran medida por una serie de catástrofes que surgen en el mundo judío en el siglo XVII y sobre todo dos por un lado lo que estamos hablando desde hace unos minutos la expulsión de los judíos de España la transformación en marranos eso trajo a muchos judíos marranos o judíos ex marranos o judíos a decir no, no puede ser el pueblo de Israel Dios tiene que venir a acudir Dios es una catástrofe tal que el mesías tiene que venir por ejemplo en el siglo XVI va a haber un autor portugués de origen marrano que va a volver al judaísmo se va a establecer en Ferrara Salomón Huske que él va a escribir un libro espectacular en portugués Consolación para las tribulaciones de Israel en que él va a hacer cálculos y va a decir ok hemos pasado horribles cosas toda nuestra historia pero pero si no me equivoco la geula la redención tiene que estar acá entonces tenemos ese es ese factor y el segundo es en el mundo Ashkenazi sobre todo en el mundo polaco y de Europa del Este y son las matanzas de los cosacos y de a manos de Bogdán Gemelditzky 1648 según Sholem estos dos fenómenos crean una sinergia que va a permitir que cuando aparezca Shabtai Tzvi y no voy a entrar en el detalle de Shabtai Tzvi haya muchos judíos que están anhelando y escuchando desde lejos o de más cerca que se está hablando que el Mesías llegó van a ser pero no es no es por eso nada tiene que ver ese fervor cristiano y esa doctrina de la iglesia de una y otra vez hablar del Mesías el Mesías el Mesías no no es una lectura hay 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 algunos hay algunos que van a decir eso sobre todo y un detalle para que nos conozcan que Shabtai Tzvi es obligado por las autoridades turcas porque era un factor de de perturbación a conversarse al islam y cuando él se convierte en 1666 la mayoría de los judíos que lo apoyaban están muy defraudados hay algunos que no hay algunos que creen que Shabtai Tzvi por una cuestión cabalística tiene que vivir en la como musulmano como infiel para poder rescatar la redención final las Kelly Pot para quien sabe ¿no? ahora cuando se da esto va a haber en el mundo sefardí por ejemplo un jajam que de origen nordafricano que se va a instalar en Amsterdam y en Londres luego el jajam Jacob Sasportas ¿no? que él viene de Orán que él va a decir los shabtaiistas son cristianos porque creen en 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 un Jesús en un Mesías sufriente de un Mesías sufriente ¿no? pero eso pero eso es una idea que está sobre todo en la cabeza de de Sasportas por razones de debate y quizás tenga algo aunque hoy día no se acepta porque Sholem creía que sí en uno de los ideólogos de de Shabtai Tzvi que era un ex marrano que se llamaba Miguel Cardoso Miguel Abraham Cardoso ¿no? pero hoy día la mayoría de los investigadores dicen que Miguel Cardoso no 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 trae ideas tan tan cristocéntricas el último punto que quiero solamente agregar es que el siglo XVII también en el mundo europeo es un mundo de 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 expectativas mesiánicas es el mundo del milenarismo el milenarismo inglés exactamente la revolución de Oliver Cronwell hay una serie de el padre Vieira en Portugal hay una serie de personas en el mundo cristiano que creen leer signos de la venida del Mesías y eso se debe que el siglo XVII para hacerlo muy rápidamente es un siglo muy interesante y a mí me apasiona porque es un siglo que por un lado tiene mucho de lo anterior de lo medieval pero también tiene la tecnología moderna también tiene mucho de lo moderno y la idea que va a venir un redentor pero no es un redentor que viene desde desde el aire no desde los cielos sino un líder político claro es una idea que está en el Rambam en Maimonides pero que ahora con las con los elementos tecnológicos de los barcos y de las comunicaciones y todo lo demás y de la lucha entre imperios es algo que se hace más tangible y por lo tanto para decir rápidamente yo diría es probable que el mesianismo que existían en marranos y en ex marranos hayan contribuido con el el shabtaísmo pero hoy día a diferencia de lo que decía Scholem la mayoría de los especialistas dicen que que es verdad pero pero hay otros factores que explican esta irrupción única en su magnitud en la historia judía Dov ya estamos llegando a una hora de programa y más que agradecidos por tu claridad tu tu lectura y tu comprensión de los hechos y la forma muy hermosa que tenés de narrarlo de analizarlo de compartirlo así que eternas gracias quiero también comprometerte en público quizás a un nuevo encuentro ¿no? para hablar quizás en un futuro de las de las comunidades estas marranas y de origen portugués converso en el nuevo mundo quizás también en el nuevo mundo y en Buenos Aires por ejemplo pero pero también en la propia península ibérica el fenómeno marránico es un fenómeno muy muy complejo yo creo que es apasionante y es más apasionante aún de lo que uno se hace la idea creo yo voy a invitarte voy a invitarte a un nuevo episodio y dejarla que me digas que sí para hablar de ese tema en particular pero quiero terminar con una pregunta general porque lo que estamos hablando parece que es del pasado pero es de hoy también tú sabes y sos consciente del fenómeno que hay en nuestros días en Latinoamérica en la mayoría de nuestros países de este continente en ex cristianos evangélicos protestantes y demás que aducen muchos tener un pasado de marranos no estamos no estamos hablando del 17 18 19 20 estoy hablando del 21 estoy hablando del año 20 22 yo como rabino recibo a diario hola rabino he rastreado mis fuentes y tengo sangre judía y soy uno de los anusín marranos mis abuelos prendían velas los viernes o limpiaban la casa en la primavera imagino que estás imbuido en todo este estereo y quería simplemente porque lo que estamos hablando no es solamente historia estamos hablando de nuestros días quizás alguna reflexión tuya sobre este fenómeno alguna lectura tuya sobre este fenómeno si es diferente a aquellos conversos que querían volver del siglo XVII si se debe a otras razones alguna lectura por alguien mucho más informado que yo digamos que bueno eso merece creo que una charla aparte pero digamos que que hoy en muchos sitios decir que uno tiene origen judío es es sexy no es 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 le da a la persona un sabor a la vida lo que no no quiero decir que la gente esté inventando cosas no necesariamente necesariamente pero es un fenómeno que también tiene que ver con fenómenos actuales de búsqueda de la identidad en un mundo moderno en un mundo que la gente se siente privada de historia privada de pasado y por lo tanto privada de futuro y algunas andan buscando este una una razón de vivir este y por eso el florecimiento de un sinfín de religiones y de tendencias y también la búsqueda este que puede ser muy sincera lo digo de la gente de sus raíces es parte de un fenómeno que tiene que ver con el mundo global en que en que vivimos la globalidad nos los comunica pero también quizás nos nos refuerza la idea de soledad quizás también pero eso es para hablarlo en otro momento lo que sí puedo decir que si hablamos del pasado es que la posición de las autoridades rabínicas y digo de las autoridades rabínicas y no de las comunidades judías es decir ok tú tú dices que tienes pasado judío pues bien y eso ahora lo digo yo a título personal abro las puertas pero si tú asumes ese judaísmo de manera plena ¿no? este por un lado por lo tanto creo que el 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 si se puede hablar la enseñanza del pasado no es cerrar las puertas a la gente que se siente judía no es ponerle miles collos pero si decirles nuestra religión se basa en la Torah y ese esa es nuestra constitución si tú la sigues o por lo menos intenta seguirlas bienvenido y si no bueno crees tu comunidad ok yo sé que hay iglesia una iglesia marrana en río de llaneiro hoy día yo personalmente no tengo ningún problema que se llame iglesia marrana que cada uno con digamos combine su identidad como quiera yo soy partidario de todo tipo de hibridaciones en género en religión en cultura que cada uno haga lo que se sienta bien pero uno no puede pretender que una institución ya hecha esté dispuesta a metamorfosearse a la medida de lo que uno quiere ser quiere decir cuando uno habla de tradición uno tiene dos posibilidades o yo creo algo nuevo o yo me pliego de una manera u otra a esa tradición y yo creo que no es excluyente no es excluyente yo tengo mucho respeto por por gente que decide cambiar su religión su sexo etcétera etcétera pero cuando uno quiere ser judío en el sentido histórico tradicional hay una serie de elementos de observancias que uno tiene que plegarse al menos que quiera fundar algo nuevo ok todo bien maravilloso muchas gracias por tu tiempo por tu sabiduría por tu querer compartirlo con todos nosotros y ojalá que te veamos en un próximo episodio y todos nos vemos la semana que viene en un próximo pieles chau 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 Gracias.